No queremos oír palabra de hombre, Abba, queremos oír tu preciosa voz. En el nombre grande de nuestro don Yashu HaMashiach te damos toda la Bá, Omen, Be-Omen. Siéntense por favor, amado, Shavakashah, y en su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Keilah, Congregación Janabe Shalom, GozoyPaz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Si usted encontraba videos, audios, si apuntes, que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos están acortando y hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. El tema que voy a compartirles el día de hoy, nosotros quisimos cubrir hoy el Shenga Dol porque el tema es fuerte, por eso ni siquiera me puse talit. Tengo la cabeza cubierta, pero el tema ni siquiera merece que me ponga yo el talit. ¡Aleluya! Ahora, vamos a desglosar en todos estos miércoles. ¿Quién es la bestia en cuanto, vamos, no les voy a decir exactamente qué persona, pero vamos a descubrir cosas muy interesantes. Para empezar, quiero compartirles esto. El espíritu de la bestia ya está operando fuertemente. Voy a ir desglosando, ya tienes tú los audios de Apocalipsis y ya he ministrado partes del libro de Daniel. Daniel, pero vamos a verlo con mucha profundidad de dónde tiene que salir la bestia, qué es en sí la bestia, quién es el falso profeta, qué es lo que realmente dice la Tanaj. Para empezar, quiero comentarles, me acaban de hablar, voy a poner nada más el ejemplo de una sola hermana, pero son miles las que hablan con esta misma situación que les voy a explicar. ¿Roy, yo guardo Torah, yo guardo Shabbat, yo quiero guardarme en santidad, pero mi marido llega, me patea la computadora, me quita el parojet, lo pisotea? ¿Quién crees que está haciendo eso? No contesten, el espíritu de la bestia. O viceversa, el caso del varón. Disculpen, ando todavía un poco ronco. Entonces, en el caso del varón me dice, bueno, Roe, yo guardo Torah, guardo la santidad, guardo el Shabbat, etc. Pero mi esposa no quiere nada y cada vez que yo prendo la computadora para ver el Shabbat en vivo, empieza a gritar muy feo, se le manifiestan los demonios. ¿Quién está haciendo todo eso? El espíritu del anti-Mashiach. Es decir, que todo lo que se oponga a lo que es Torah, no puede venir del mismo Mashiach, Yahshua. Tiene que venir de parte de Hasatán, de parte del diablo. Se ha vuelto tan común que una persona diga, bueno, llega mi esposo y me quita mi parojet y me lo pisotea, o rompe la computadora, o X, todo lo que yo te platiqué, se multiplica por miles de miles de miles, eh, amados, preciosos. ¿Quién está haciendo eso? O sea, son estos el espíritu del anti-Mashiach. Si dice, bueno, no, es que se enojó, o es que se airó, o es que de por sí así es su carácter. Esas cosas no las hacía el marido cuando la mujer era católica. Esas cosas no las hacía el marido cuando su mujer prendía la computadora para ver un programa cristiano. Lo empezó a hacer cuando empezó a escuchar Torah. El verdadero nombre, Yahweh, Yahshua, Rahacudis. Cuando empezó a guardar el verdadero día de adoración, el Shabbat. Dice Yahshua Hamashiach que por causa de su nombre seríamos vituperados y perseguidos. Por causa de su nombre. Entonces voy a hablar claramente acá, no se vayan a espantar. El nombre de Jesús ya sabemos que no es el nombre. Dice en Gilele, en Lucas, que su nombre sería Yeshua, Yahshua, porque él salvaría de sus pecados, perdonaría el eterno los pecados a través de Yahshua. ¿Quién es el Abacadosh? Yeshua ya hemos dicho que es salvación. Jesús no significa nada. Y quiero mencionar el nombre claro, Jesús, porque nosotros no tenemos nada que ver con un Dios griego, ni con un Dios romano. Eso es mucho, muy importante por todo lo que vamos a descubrir en estos próximos miércoles, si el eterno lo permite. Entonces, el espíritu de la bestia está operando tanto. Ya les hablaba yo que están habiendo muchos ensayos nucleares en Rusia, como nos platicaba, me platicaba nuestro amado Ag Diego, así nada más lo voy a dejar sin decir su apellido, apellido, perdón. 50 años que no se hacían ensayos nucleares en Rusia. Y entonces él me comentaba, ¿por qué, Roe, qué casualidad que están haciendo ya ensayos nucleares? Ahora, eso es por un lado, ensayos nucleares. Por otro lado, el bombardeo de los medios de comunicación, como es la televisión, el radio, el periódico, etc., de ir a otras dimensiones. Nosotros hemos hablado aquí de lo que dice la Tanaj. Ciertamente hay tercera dimensión, cuarta dimensión y muchas dimensiones más. Pero nunca mencionamos de ir a otras dimensiones. Y yo les he comentado que oramos y nuestras oraciones llegan a la cuarta dimensión, nuestras oraciones, pero yo no he dicho que tengamos acceso como tal físicamente a otra dimensión. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, la situación de la televisión y demás, todos los medios de comunicación, el espíritu del antimachíac, lo que está haciendo es dar propaganda de que se puede ir a otras dimensiones, en lo físico, en el espacio y en el tiempo. Es decir, que actualmente ya hay gente que hace viajes en el tiempo, pero eso es una mentira de Hasatán. Nadie puede hacer viajes en el tiempo. Desde hace muchos años, les comentaba yo en otro audio, hay películas que dicen, bueno, vamos a idear la máquina del tiempo. Bueno, ¿eso es real? No, es una mentira de Hasatán. ¿Pero lo hacen? Sí, sí lo hacen. ¿Pero cómo si es mentira? Meten a una persona en una cabina y le dicen, vas a viajar en el tiempo, pero lo que son es infectados de demonios, y entonces la persona piensa que está viviendo una época prehistórica o una época ultramoderna, pero todo eso es una mentira. Lo de los encuentros extraterrestres, inclusive en las televisoras en Tel Aviv, en el mismo Israel, hay mucha, mucha propaganda sobre extraterrestres. Por eso también va a venir juicio contra Israel, y nos duele eso, porque tú eres Israel, amado. Entonces, encuentros extraterrestres, pocos programas de televisión para ministrar Torah en el mismo Israel, y mucha instrucción de encuentros extraterrestres. Ya les he ministrado que no hay seres extraterrestres como tal en cuanto lo ha dibujado Hasatán, y a Shohamashí le reprenda. Son ángeles caídos y están dando órdenes a los seres humanos para que las cumplan. Ese es el espíritu de la bestia. Y a Shohamashí le reprenda. Entonces, ángeles caídos que están dando órdenes específicas a los humanos. Nada menos el día de hoy me enteré que un conocido mío, más no amigo, se suicidó. De acá mismo, de Tehuacán. Él tomó una pistola, cerró su tienda, y se disparó en la boca. ¿Quién hizo eso más que el espíritu de la bestia? Y ahí los homicidios, los asesinatos, todo lo que vamos a ir desglosando, los suicidios, que no son más que espíritus de muerte. Entonces decía yo que ángeles caídos están dando órdenes a los seres humanos, y desgraciadamente el hombre, como no quiere obedecer a Yahweh, está obedeciendo a los espíritus malignos. Ese es el problema que se está encontrando. ¿Cómo te puedes explicar que en unas televisoras como Tel Aviv se estén ministrando programas extraterrestres y horóscopos y demás, y en lugar de ministrar Torah? Si eso está sucediendo en Israel, ¿qué será en el resto del mundo? Paso a otra situación, la partícula de Dios. Lo estoy diciendo tal cual, la partícula de Dios. Según los científicos, ya la hallaron. Hace tiempo yo les proyecté un video, hace tres años un video, de qué era la partícula de Dios. ¿Cómo se creó todo? ¿Hacen explotar protones y neutrones, etcétera, etcétera? Sobre eso ya expliqué algo, cuando expliqué sobre los rayos X, de Ruedgen, el descubridor de los rayos X. Pero la partícula de Dios, ¿quién inventó eso de la partícula de Dios? ¿Quién inventó eso sino el espíritu de la bestia? Para decir, miren, recuerda, hago un paréntesis que, Hazatán siempre ha querido copiar a Elohim, siempre ha querido ser como Elohim, él quiso poner su trono a los lados del norte, ¿recuerdan? Está en Isayahu. Entonces, al decir, ya hallamos la partícula de Dios, como diciéndole a Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, ya te ganamos, ya descubrimos cómo existe el mundo, los planetas, las galaxias. Eso es en sí la partícula de Dios. ¿De dónde salió lo de la partícula de Dios? Desde el jardín del Edén. Coman de este árbol y conocerán el bien y el mal. Seréis como Dios. Seréis como Dios. Y no moriréis. Tres mentiras del diablo. Entonces, la partícula de Dios es una vacilada de Satanás. ¿Saben qué? Yo llamo a todo esto vacilada, porque no es más que que Satan vacila con los seres humanos que son ingenuos y que no quieren ser obedientes con Elohim Yahweh, Sebaot. Cantidad de gente endemoniada que tiene sabiduría para las cosas de aquí abajo. No me estoy refiriendo a gente endemoniada que anda matando y secuestrando. No me estoy refiriendo a ese tipo de gente. Me estoy refiriendo a la gente que tiene sabiduría para muchas cosas científicas. Gente que, por ejemplo, en Microsoft o todo aquello que tiene que ver con computación y demás, es gente muy sabia. Esa sabiduría no puede venir del diablo, viene de Yahweh. Él es el que da la sabiduría. Sin embargo, la gente lo emplea después para cosas buenas, aparentemente, después se distorsiona en cosas negativas, por eso tanta pornografía en internet. Las conferencias que se están dando en Alemania y en España sobre todo esto, en España y en Alemania, se están dando cantidad de conferencias sobre los encuentros con otras dimensiones, sobre los encuentros con extraterrestres, pero no son los únicos países. ¿Sabías que el Papa Benedicto XVI acaba de tener una reunión, y eso me lo acaba de comentar un acto de muy buena fuente, pues, una reunión con rabinos judíos ortodoxos de Jerusalén y le dijo a los rabinos judíos ortodoxos que él era Yosef y que era su hermano? Pongan mucha atención en esto. Y eso salió en un periódico en Jerusalén, es un periódico serio. ¿Por qué dijo el Papa Benedicto XVI que él era Yosef? Voy a dar una adelantada y abro el primer paréntesis. Lo que el diablo va a hacer, una de las cosas que va a hacer es engañar al pueblo a la casa de Judá y al ratito van a decir bueno, entonces los cristianos están desviados pero son nuestros hermanos. Mira, sobre eso ya hay muchas cosas, hay mucho ecumenismo. En muchos canales de televisión norteamericano pasaban un comercial donde salía un judío con su quipa, un musulmán con su vestimenta clásica y un sacerdote católico y se sentaban a comer galletas. No sé si vieron ese comercial. Entonces, ¿de qué estamos hablando eso? Ya se está dando. ¿Por qué dijo Benedicto XVI que era Yosef y que era su hermano? ¿La creerán? ¿No le creerán? Vamos a ir desglosando todo esto y yo estoy seguro que lo que el mensaje que está dando el Espíritu de la Antimachía a través de Benedicto XVI y no creas que él es el Antimachía. Hago la aclaración. Ahorita vamos para allá. El mensaje que está dando es judíos, viene una guerra horrible para ustedes y nosotros los vamos a acoger como Yosef acogió a sus hermanos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo vamos a quedar los verdaderos casa de Israel o de los hijos de los benéanos? ¿A quién van a creer la casa de Judá? No contesten. Lo más lógico es que ellos a pesar de que tienen mucha cultura, algunos, no tienen el rohaco desde Yahshua a Mashiach. Como no tienen a Mashiach y Yahshua que están en la Tanaj que van a ser engañados y eso está profetizado en el antiguo pacto. No necesitamos ir siquiera al Brijalashah. Para entender quién es la bestia y el sistema global tenemos que entender, número uno, que el Atanaj es un libro judío. Es un libro judío de principio a fin. Entonces queda claro que la Biblia, la Tanaj es un libro netamente judío. Dos. Tenemos que entender que desde el principio, desde Bereshit hasta Hizgalut, hay mezcla. Hubo mezclas, ellos están las Parashot que tienen en la página de internet. Mezclas que Yahweh en astrología no quería. Él puso el árbol del bien y del mal, es decir, que había mezcla, pero lo puso para probar al hombre qué tanto era fiel o no a él, a Yahweh. Y resultó que el hombre no resultó ser totalmente fiel a Yahweh, por eso comió del árbol. Y de ahí salen las mezclas. Por eso están prohibidos los injertos y las relaciones sexuales entre animales de diferente raza, de ahí nacieron las mulas, etcétera. Todo eso está prohibido. Los injertos de naranja no traen semilla. ¿De dónde se van a reproducir? Todo lo que creó el Eterno es perfecto. El Eterno en la creación y la ciencia, en los tres audios, y creó el ojín, los cielos y la tierra, se llama Inbeares y dijo produzca el fruto y su semilla. Y los injertos no tienen semilla. ¿Quién está creando todo eso? El espíritu del antimachía. Ahora, si yo dije que toda la Tanakh es un libro netamente judío, dos, que desde el principio hay mezcla, tres. Por lo tanto, hay dos naciones, dos naciones, desde el principio al final, en Gizgalud, en Apocalipsis, que están siempre en contra. El pueblo de Israel con la verdad, la Torah, y el pueblo árabe con el Islam. vamos por favor a abrir nuestra Tanakh en Bereshit, que quiere decir en el principio, y vamos a ver en Bereshit 25, capítulo 25, cuando tengan el verso 21, me dicen un omen. Vamos todos para allá. Bereshit 25, Génesis 25, verso 21. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer, que era estéril, lo aceptó Yahweh y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh. Y le respondió Yahweh, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz y aquí había gemelos en su vientre y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esav. Después salió su hermano trabada su mano al carcañal de Esav y fue llamado su nombre Jacob y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y que hicieron los niños y Esav fue diestro en la casa, hombre del campo pero Jacob, ahí ves la diferencia, era varón quieto que habitaba en tiendas. Por eso la fiesta de Sukkot entre tantas cosas. Ahora, ¿por qué habitaba en tiendas? Porque estaba aprendiendo Torah. ¿De quién? De su padre Isaac. Todo lo que les había enseñado Abraham se lo estaba pasando Isaac a Jacob. Entonces vamos recapitulando. Se han hecho muchas especulaciones pero desde que yo compartí el audio de Apocalipsis, los audios de Apocalipsis tú encuentras ahí que estoy hablando de la Meca, de Arabia Saudita y entonces vamos a ir desglosando todo. Ahora, desde el principio de la Tanakh hasta el final hay una lucha entre el bien y el mal. Siempre hay una lucha entre el bien y el mal. El bien va a prevalecer, el mal va a perecer. Ahora, Israel, Jacob, Ishmael y Esab están entonces en escena ya. Ahora, si yo dije que todo el libro es judío y trata de que hay dos naciones que siempre están en pugna, una con el bien que es la Torah y otra con el mal que es el Corán del Islam, del Islam radical sobre todo porque hay algunos árabes que son beduinos y ellos son algunos, no todos, pacíficos, entre comillas, pero tienen la sangre, recuerda, las mezclas las aborrece Yahweh. Entonces, Israel, Jacob, Ishmael, Yesab, el pueblo árabe. Entonces, todo lo que voy a estar hablando sobre la bestia y el sistema global se centra ahí. No estés pensando, amado, que la bestia va a ser un inglés y que va a ser el hijo de la princesa Diana, por favor. Pudieran suceder algunas cosas, pero veamos cómo va, cómo vamos, voy a ir desglosando poco a poco todo esto. Ahora, Hasatán está en contra totalmente, está en contra de todo lo que sea verdad y hay una sola verdad, la Torah de Met, la instrucción de verdad. Por eso nosotros decimos Torah Emet. Emet quiere decir verdad en hebreo, Torah, instrucción, aunque hay varias explicaciones para decir Torah. ¿Qué es Torah? Dar en el blanco, dar, digamos, la instrucción de Elohim para su pueblo. Entonces, el final de los tiempos de los cuales ya nosotros estamos llegando, ya hemos llegado, se van a levantar los hijos de Ishmael y de ahí saldrá la bestia. Ahora, vamos a ir viendo con calma todo esto, vamos a recapitular cosas de la historia, si tú no tuviste la oportunidad de ir a una universidad o a una secundaria, a una preparatoria, bueno, vamos a recordar o te voy a enseñar, te voy a compartir cosas para que aprendamos juntos de dónde saldrá la bestia. No es como se ha pintado en el cristianismo, nosotros somos mesijim, somos mesiánicos, creemos en guardamos la bendita Torah y guardamos todos los pactos que están en ella, cumplimos los mitpot, todos los mandamientos que están. Ahora, comprendamos entonces, vuelvo a repetir, dos naciones, Israel y los ismailitas. ¿Por qué te vuelvo a comentar esto? Bueno, Hazatán está en contra de la Torah, todo lo que sea Torah lo aborrece Hazatán. Ahora, el espíritu de la bestia, no necesitamos que salga la bestia como tal, el espíritu de la bestia ya está reinando sobre el mundo, pero no sobre nosotros. La legalización del aborto, la legalización de las bodas gay, etcétera, todo eso, ¿quién lo está patrocinando? Sino más bien el espíritu de la bestia, no puede ser otro. Muchas personas están esperando que salga la bestia como tal. En el cristianismo se ha utilizado malos términos en cuanto que son siete años los que va a reinar la bestia. No, la bestia no va a reinar siete años. La bestia viene reinando desde que el hombre desobedeció a Elohim. Entonces, prácticamente ya casi son seis mil años. La tribulación nunca se habla de que dure siete años como tal, aunque ya empezó a haber muchas cosas. Se está tratando de que la tribulación en pleno son tres años y medio, porque siempre la tanana habla de tiempo, dos tiempos y medio tiempo, un año, dos años y medio año, tres años y medio. Entonces, se ha desatado la violencia y en el año dos mil nueve hay audios donde comenté que habían sido ya desatados algunos sellos porque uno de los principales características de que se han desatado los sellos es la violencia y se matarán unos a otros. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 6 Vamos a recapitular algunas cosas ¿Tienes Apocalipsis 6? Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes y administra eso en el alma y el cuerpo decir como con voz de trueno ven y mira y venía que un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer cuando abrió el segundo sello oía al segundo ser viviente que decía ven y mira y salió otro caballo vermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada este sello ya fue abierto desde el 2009 y no está hablando de guerra está hablando de que se matasen unos a otros y es lo que actualmente está sucediendo ahora analicemos por qué es la violencia la violencia está siendo está se está practicando está siendo presente por todos lados ahora ¿quiénes son los que desatan la violencia? no contesen ¿quiénes son los que desatan la violencia? los hijos de Ismael vamos por favor a ver decir ver decir Génesis 16 Génesis 16 porque se hacen muchas especulaciones pero vamos a verlo a la luz de la bendita Torah cuando tengan Génesis 16 verso 11 me dicen además le dio el malaj de Yahweh aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael porque Yahweh ha oído tu aflicción y él será hombre fiero subraya su mano será contra todos subraya y la mano de todos contra él subraya y delante de todos sus hermanos habitará entonces está hablando que iba a ser un hombre violento toda la violencia toda la violencia vino por la mezcla por eso Caín mató a Abel y mira ya había ofrendas muchos dicen ¿desde cuándo son las ofrendas? desde Caín y Abel desde antes Adán ya presentaba ofrendas es lo más seguro ¿por qué? porque Yahweh dio la instrucción desde el principio la Torah él dio la Torah en el Sinaí no de otra forma de la misma forma pero debido a que el hombre había transgredido otras cosas tuvo que ampliar la Torah pero la Torah es una nada más no dice que amplió la Torah en cuanto que le quitó y no, no, no fueron saliendo más pecados bueno pero él ya había dado la Torah el Shabbat ya se guardaba desde antes del Sinaí entonces estamos viendo aquí en 16 12 que Ismael sería un hombre fiero bueno ve la violencia entonces la bestia no ha salido en persona pero su espíritu y a Shabbat le reprende está operando sí, está operando y grandemente recuerda él va en contra Hazatán va en contra de lo que sea verdad va en contra de todo lo que sea verdad esa frase grábatela muy bien Hazatán va en contra de todo lo que sea verdad la Torah es verdad tiene que haber una mentira el Corán ahora estamos viendo que hay violencia de todo tipo aquí dice y el hombre será él será hombre fiero su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará estamos viendo que hay violencia de todo tipo robo asalto secuestro asesinatos violaciones y violaciones de niños todo es grave pero violar a un niño pornografía culto al diablo hay iglesias satánicas de 50 mil miembros en el mundo por ejemplo en Australia por ejemplo pornografía fraude mentira engaño entonces va contra todo lo que sea justicia contra Hazatán va contra todo lo que sea justicia y el espíritu del antimachía va contra todo lo que sea justicia porque es lo mismo Hazatán y el espíritu del antimachía es lo mismo entonces aquí abro un paréntesis bien grandote no todos los que se dicen ser casa de Israel lo son oyeron muy bien amados preciosos no todos los que se dicen ser casa de Israel lo son claro que hay israelitas malos que también tienen mezcla pero no todos aquí quiero aclarar esto no todos los que se dicen casa de Israel lo son muchos son hijos de Ismael son hijos de Ismael no son hijos de Jacob porque los hijos de Jacob no robamos no adulteramos no hacemos fraude no hacemos mentiras entonces la característica de un hijo de Ismael es que va a ser embustero va a ser fiero y muchos usan Kipá y Zipsip y Talit y lógico tienen el pacto de la circuncisión según ellos pero no es en sí el pacto de la circuncisión como tal la Milá Brit Milá el pacto de fe de obediencia que tuvo Abraham entonces no todos los que son y se dicen casa de Israel y vienen o van a una queila o vienen a una queila mesiánica no todos son hijos de Jacob pongan mucha atención a eso porque de ahí viene después la división en cuanto que las congregaciones van a ser digregadas eso yo lo ministré y lo profeticé y lo sigo ministrando así porque al final de los tiempos esos van a entregar a los verdaderos mesiánicos eso va a suceder ahora la mayoría de las pandillas y de la gente mala acá en Latinoamérica y en el mundo si se rastrea la historia de ellos son descendientes de Ismael recuerda ellos también estuvieron en España los árabes y estuvieron ocho siglos ocho siglos y muchos pasaron a América entonces así como pasaron los israelitas y por eso estamos acá bendito Yahweh también pasaron Ismaelitas me he encontrado con gente que usa kippa talib sipsi tienen el pacto según ellos de la circuncisión pero son embusteros son fraudulentos son tracaleros como decimos aquí en México se hacen negocios chuecos malos son perversos esos no son hijos de Jacob son hijos de Israel pueden tener barba y eso que entonces los sellos decía yo de Apocalipsis 6 ya desde el año 2009 fueron abiertos así que imagínate que nos espera ahora tiene que haber una historia y la hay y quiero narrárselas de como nació el islam porque el islam no es una religión basada en la nada como muchas otras no tiene un un contexto esto esto está siendo filmado y grabado por si no les da tiempo a anotar y los que les dé tiempo a anotar anoten les va a servir al final del tercer siglo estamos hablando del año 300 al final de nuestra era después de Yahshua HaMashiach al final del tercer siglo la iglesia católica romana quería Jerusalén como su capital hasta la fecha lo quiere como su capital ahora ¿qué tipo de gente iba a emplear la iglesia católica romana para tener como capital Jerusalén católicos no ellos son inteligentes y no iban a decir vamos a mandar a un grupo de no había jesuitas todavía eso nació con Ignacio de Loyola ellos decían bueno no vamos a mandar católicos para que los maten ¿verdad? mejor mandamos ¿qué gente va a hacer ese trabajo? dijeron ellos los árabes que hagan el trabajo los árabes entonces veamos en contexto esto muchos nómadas árabes no querían al catolicismo estoy diciendo árabes no existía todavía el islam el islam todavía no existía hermanos pongan mucha atención a esto existían árabes de todas maneras hijos de Ishmael e hijos de Esad y eran politeístas entonces muchos decía yo nómadas árabes no querían el catolicismo hubo un monje obispo católico ese Agustín lo voy a decir tal cual para que se entienda para ellos San Agustín de Hipona entonces él ganaba muchas almas árabes para el catolicismo Hipona está en África ahora los que rechazaban el catolicismo muchos rechazaban el catolicismo entonces la iglesia católica romana inventó esto les dijo a los árabes que iba a aparecer un gran líder que iba a unir a todos los árabes siempre recuerda que a Satán habla con mentira entonces la iglesia católica para que todos los árabes según ellos aceptaran el catolicismo cuando menos hicieran el trabajo de ir y conquistar Jerusalén para su capital para que la iglesia católica se quedara con Jerusalén como capital estamos hablando del tercer siglo después de Yahshua Mashiach ellos dijeron bueno va a aparecer un gran líder y va a unir a los árabes bueno aquí es donde va a aparecer para empezar no el líder que va a unir a los árabes pero para los que les guste anotar es abd af a l al pueden poner abd un guión después al al mutalif m u t t a l i b af al mutalif ese hombre fue el abuelo entre comillas digo entre comillas y vuelvo a decir entre comillas del profeta Mahoma ahora voy a decir algo fuerte de que nos está hablando a ver pongan atención dije yo que toda la tanaga es un libro judío que la tanaga habla siempre de dos naciones cuando nosotros oímos hablar en apocalipsis Gisgalud Brihadashain inspirado por Uruguay Codis todos los hombres perdón el caso de Yohanan escribió por órdenes del Malach cuando tú ves y dice falso profeta en apocalipsis se está refiriendo a Mahoma ¿por qué? porque él es el falso profeta no hay otro falso profeta amado quitémonos de ideas que no vienen en verdad como tal mira estudiando varias religiones las religiones por ejemplo vamos a hablar de los adventistas tienen a Elena White una profetisa pero ¿qué ha hecho de mella esta mujer o qué hizo ella murió ¿qué hizo de mella? algo algo de mella o sea hizo problemas pero vamos pero no muchos pero problemas al fin y al cabo cada cada religión tiene sus profetas pero hay un profeta entre comillas vuelvo a decir falso Mahoma que es el que ha llevado a millones de gentes al islam entonces estamos hablando que no es un profeta como Elena White con los adventistas es un decir estamos hablando que es un profeta que ha llevado a muchísima gente al islam a pesar de que él murió y no resucitó ahora anoten este otro nombre les va a servir A B D A A L A o A Y A es con doble L A L L A recuerda que en la Tanakh dice que hombres de nombres de dioses de otros dioses no mencionaréis pero para adoración para estudios si se puede por si no entonces como aprenderíamos A F A L A fue el padre de Mahoma ahora este A F A L A o A A Y A como dicen algunos iba a ser sacrificado porque su padre había pedido a Dios a su Dios 10 hijos y que si le concedía uno más ofrecería a ese y ese era A F A L A el padre de Mahoma entonces él para 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 zafarse por así decirlo de esa promesa que él había hecho a su Dios él dijo bueno voy a consultar con una divina y entonces la divina le dijo no te preocupes no sacrifiques al niño no sacrifiques al niño no lo sacrifiques y entonces vamos sacrifica 100 camellos en lugar del niño en su lugar entonces él sacrificó 100 camellos todo esto que te estoy diciendo mira muy bien el orden A F A L A fue el padre de Mahoma si vamos bien ahora este este no Mahoma este iba a ser sacrificado porque su padre había pedido a su Dios que si le concedía un hijo más se lo iba a entregar a él pero en lugar de él sacrifica 100 camellos bueno date cuenta como se va va creando toda la historia ahora el Islam voy a decir algunas cosas y después voy a ir de aquí para allá pero después ya va a quedar todo ya comprendido el Islam el Islam enseña que cuando Mahoma era pequeño dos hombres vestidos de blanco supuestamente ángeles se le aparecieron y le abrieron el pecho le sacaron el corazón lo limpiaron con nieve sacaron un coágulo negro que tenía ahí Mahoma y entonces volvieron a cerrar el pecho ahora esto porque es importante fíjate muy bien el Islam no dije no dije que otra religión dije el Islam enseña que cuando Mahoma era niño dos hombres vestidos de blanco le abrieron el pecho sacaron el corazón de Mahoma lo limpiaron con sangre perdón con nieve y sacaron un coágulo negro que tenía entonces supuestamente tenía una cicatriz ahora es aquí donde la Iglesia Católica hizo todo este enredo y todo este invento porque el Islam es hijo de la Católica Romana eso que quede bien claro para que después al final ya vayamos desglosando de dónde va a salir la bestia cómo va a salir la bestia y por qué sale la bestia según la Tanaj en una en una caravana donde llevaban al niño Mahoma o sea Mahoma todavía era niño un monje católico Vajira Vajira V-A V grande A-H-I-R-A O-R-A Vajira un monje católico dicen que paró la caravana recuerda todo esto es mitología dicen que pero aquí es donde la mitología se 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 mezcla con la verdad y tú puedes decir pero cómo se va a mezclar entonces este monje católico vio le pidió a los que llevaba sobre todo al tío que llevaba a Mahoma que le enseñara el pecho pero por qué le tenía que enseñar el pecho el niño Mahoma a un monje católico tú crees que los árabes se iban a detener así a ver quítenle la camisa iba a aceptar los árabes que vieron a un niño no 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 todo es una maquinación de la iglesia católica romana entonces este monje Vajira vio la marca que tenía Mahoma pongan mucha atención según él vio la y vio la 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 marca en la espalda o sea que supuestamente los ángeles lo operaron por la espalda y dijo esto y es ahí donde se desata ya todo si si ven los judíos dijo el monje católico esto tramarán mal en contra del niño Mahoma recuerda lo que ya dije mezclas Ismael Esaf Fiero etcétera ahora agrégale más veneno al veneno y este monje es el que encendió todo más todavía de lo que ya había el odio del pueblo árabe hacia nuestro pueblo judío si los judíos ven esta marca que tiene el niño los judíos van a tramar mal contra el niño ahí empezó todo Mahoma pierde a su mamá a los 6 años y él se casa a los 25 años pero con quien se casa Mahoma se casó con una viuda rica de 40 años de edad anoten su nombre K H A D I J A H Kajdijá y esta mujer era católica era servidora del Papa Kajdijá tuvieron dos hijos los dos hijos varones murieron y tuvieron cuatro hijas y atención la mayor de las hijas de Mahoma se llamaba Fátima pongan mucha atención Fátima ahora Fátima que era la mayor hija de Mahoma se casa con el sucesor de Mahoma ahora el invento de la católica romana es este que entonces se casara con esta mujer viuda católica romana árabe pero católica romana y que empezara a adiestrar a Mahoma para otras cosas entonces Mahoma dijo que una noche mientras él dormía junto a la cava junto a la cava y después voy a ministrar que es la cava con calma vamos a ver todos junto a la cava dice que lo despertó un ángel y que lo guió a un animal celestial con alas llamada o llamado burak v u r a q entonces dice la leyenda para nosotros pero para ellos es real que mientras dormía Mahoma un ángel lo despertó él estaba durmiendo junto a la cava lo guió a un animal celeste con alas como si fuera un caballo tipo un unicornio etcétera parecido y que este 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 monstruo burak lo llevó para nosotros monstruo para él casi un malaje volaron hacia las ruinas del templo en jerusalén recuerda estamos hablando del año 300 en adelante el templo de jerusalén fue destruido en el año 70 vamos bien por Tito entonces dice que este animal celestial con alas lo llevó a las ruinas del templo de jerusalén y Mahoma dijo que en el templo dijo que en el sitio del templo se unieron tres profetas atrás de él uno de ellos era Abraham otro Moshe y otro Yahshua y que oraron detrás de él ahora fíjate muy bien lo que dice el islam que estaba Abraham Moshe y Jesús tal cual lo estoy diciendo no dice Yahshua dice Jesús porque tenía que decir Mahoma el nombre de un Dios griego romano porque todo estaba maquinado por la iglesia católica romana si mencionó Abraham si mencionó Moshe pero no mencionó Yahshua siquiera o Yahshua no él mencionó Jesús porque de Abraham Moshe a un nombre de un Dios griego romano después en su narración dice Mahoma que voló hacia el cielo y que Dios que Dios mismo le dio la instrucción de orar cinco veces al día por eso ellos oran cinco veces al día y el credo del islam entonces que es lo que primero hizo Mahoma que es lo que primero hizo Mahoma ya al ser mayor etc y adiestrado con todo eso desde que el monte del monje Magira le dijo si ven los judíos esto van a odiar al niño que es lo primero que hizo Mahoma ya como adulto él empezó a atacar pueblos judíos él empezó a matar a judíos para que se entienda más claro aldeas de judíos mató muchos judíos recuerda recuerda lo que acabo de decir que después del encuentro con Abraham Moshe y Jesús quiero que capten bien porque no dijo Yahshua y Yeshua voló hacia el cielo y que Dios mismo le dio la instrucción de orar cinco veces al día ahora le dio el credo del islam antes del islam antes de que fuera fundado el islam les dije que iba yo a ir de aquí para acá perdónenme amados aquí antes de ir antes del islam los árabes sabeos sabeos adoraban la luna como deidad pues y adoraban la luna creciente creciente recuerda que el diablo copia nosotros guardamos la fiesta de Rosh Godesh está en la Tanaj entonces el diablo siempre copia entonces los antes del islam porque el islam es una cosa es mucho después lógico árabes ya había pero ellos adoraban la luna antes mucho antes del islam ahora Kadija era la viuda rica decía yo ella era una seguidora papal total ella se había retirado primero a un convento y de ahí la fueron a sacar para casarla con Mahoma su primo su primo de Kadija tenía mucha influencia en Mahoma su nombre su nombre es W-A-R-A-Q-U-A-H Baracuá tenía una influencia muy tremenda en Mahoma y él era árabe y él era católico romano era primo de Kadija la esposa de Mahoma entonces si tú te das cuenta Mahoma tuvo influencia católica romana por todas partes por parte de su esposa y por parte del primo de su esposa ¿con qué aleccionaron a Mahoma? con lecciones lo voy a decir tal cual para que se entienda con lecciones de San Agustín de Hipona con todo lo que escribió o alguna de las cosas que escribió San Agustín de Hipona aleccionaron a Mahoma o sea la doctrina de Mahoma es católico romana es odiar a los judíos odiar a los judíos en pocas palabras ahora ¿qué se le dijo por medio de Barac y todos aquellos ¿qué se le dijo? lo primero que se le dijo es que los judíos eran sus enemigos y a los que no aceptaran fíjate muy bien él era árabe entonces le dijo los judíos son tus enemigos y los que no acepten el catolicismo igualmente también serán tus enemigos entonces toda la doctrina de Mahoma fue sacada del catolicismo romano recuerda siempre esto el vínculo entre el Vaticano que viene que viene de vaticinio que quiere decir centro de adivinación con el Islam nunca se te vaya a olvidar eso Amado Amada Jod ¿recuerdas? dije que es un libro netamente judío y que siempre ha habido las dos naciones entonces no es que de repente sale una bestia ya no, 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 no eso es desde Bereshit desde el principio ahora el papa de aquella época manda atacar Jerusalén pero pongan mucha atención ya había lugares católicos ya había lugares católicos en Jerusalén entonces el papa manda atacar a Jerusalén a través de los árabes pero mucho ojo en lo que voy a decir los lugares católicos no fueron atacados ¿por qué? lógico son lo mismo solamente fueron atacados los yeudim los judíos sus sinagogas de aquel tiempo pero no fueron atacados los templos católicos de aquel tiempo ahora esto lo que voy a decir es de mucho peso mucho muy importante bajo la dirección de Baracuá el primo de la esposa de Mahoma bajo su dirección recuerda que era católico escribió en el Corán que Ismael era el elegido para el sacrificio de Abraham ¿de dónde vino la idea de que era Ismael y no Isaac de un católico árabe el primo de la esposa de Mahoma ahora ¿qué fue lo que? como resultado de todo esto yo di una plática hace tiempo sobre la cúpula de la roca ¿se acuerdan? entonces como resultado de todo esto de que de que había sido Ismael el elegido y no Isaac entonces construyen la cúpula de la roca donde también dicen los islamistas los musulmanes dicen que Mahoma ascendió a los cielos que Mahoma ascendió a los cielos pero sabemos que no que él murió y no resucitó el único que resucitó fue Yahshua Hamashiach entonces pongan mucha atención aquí empieza siempre el poder va a dividir a la gente el hambre del poder entonces empieza la división y el poder entre los musulmanos musulmanes perdón ellos querían la Europa Católica eso ya es historia pero es real entonces los musulmanes decían no no ya peleamos por el Papa ahora que nos de cosas el Papa entonces ellos querían la Europa Católica el Papa reúne a sus ejércitos contra los árabes y esos son los cruzados los cruzados es muy importante tú has de haber visto varias películas ahí o documentales en canales norteamericanos pero a veces no 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 se sabe donde salieron los cruzados ahora ya lo sabes era el ejército del Papa defendiendo a la Europa Católica contra los árabes el Papa quedó muy enojado porque Jerusalén se le fue de las manos ya no pudo tener Jerusalén como la capital de la Iglesia Católica Romana en venganza pongan mucha atención bien atentos en venganza los árabes invadieron España y Portugal por eso por eso dije que muchos hijos de Ismael también pasaron acá entonces bueno el Papa reúne su ejército son los cruzados contra los árabes se le va a Jerusalén de las manos del Papa pero los árabes no iban a quedar tranquilos entonces ellos invadieron España y Portugal te comenté y se lo cuento la historia claramente que los árabes tuvieron ocho siglos por eso hay tanta arquitectura ahí en España morisca árabe los árabes pongan mucha atención acá amados es donde entran las trampas de la católica romana los árabes nombraron a una aldea Fátima Fátima ¿quién era Fátima? la hija mayor de Mahoma ellos los árabes nombraron a esta aldea así en honor a la hija de Mahoma ahora voy por partes al ver los árabes que se habían extendido demasiado y que ya no tenían control los mismos árabes entonces tuvo que haber acuerdos con la iglesia católica romana a los musulmanes se les permitió Turquía y anoten eso es mucho importante y vamos a ir sobre la bestia a los musulmanes se les permitió Turquía y a los católicos anótenlo el Líbano entonces hay cantidad y voy a ir desglosando esto con más más detalles ya a los musulmanes entonces se les permitió Turquía por parte del Papa y a los católicos el Líbano es decir que en pocas palabras el Papa siempre ha tenido control prácticamente de todo en cuanto a la tierra pues sabemos que todo está en manos de Yahweh en su logín ahora que se permitió con este acuerdo que tuvieron ellos se permitió construir mezquitas árabes en países católicos sin interferencias de la iglesia católica romana y se permitió a la iglesia católica romana construir iglesias católicas o templos católicos en países árabes mira es una mezcolanza tremenda pero todos dirigidos bajo el mismo Dios a Zotán y a Zotán y a Zotán en los siguientes años estoy hablando ya de más años pasaron en Portugal hubo una revuelta socialista una revuelta socialista y el Vaticano quiso detener esto y la única forma de detener esto era para que se alejaran los árabes también quedaran tranquilos que apareciera la virgen de Fátima en Portugal y esa imagen es muy venerada entonces vuelvo a repetir hubo una revuelta socialista en Portugal entonces había mucho peligro para la iglesia católica romana porque los árabes habían ya tomado más control todavía de Portugal entonces el Vaticano hizo aparecer a la virgen de Fátima estoy hablando ya de mucho más para acá año 1917 pongan mucha atención los árabes piensan no piensan que es la virgen María pues para el católico sino piensan que se apareció la hija de Mahoma y entonces Mahoma en uno de sus escritos dice Fátima es la segunda mujer más venerada en el cielo después de la virgen María ¿por qué tendría que decir eso a un árabe? porque estaba leccionado con lecciones católicas romanas la segunda guerra mundial con el papa Pío XII es el saludo nazi un saludo musulmán el hecho de extender el brazo con la mano recta y hacer el saludo que no lo voy a hacer acá es un saludo musulmán el mismo saludo lo tiene Hamas y Hezbollah entonces Hitler ahora nos explicamos quién era o qué era yo puse varios videos hace como tres o cuatro años acá Hitler era católico romano y estaba muchísimo muy influenciado por el Islam por eso el saludo de Hitler ¿si recuerdan? bueno entonces a ver voy a voy a algo inclusive el ejército de Francisco Franco en España era musulmán era musulmán voy a hacer un paréntesis bien grandote acá mi abuelo sale antes de la Segunda Guerra Mundial inclusive en el año 1900 1910 él llega aquí a América recuerda el ejército de Francisco Franco el que en aquel entonces era el líder o el presidente por así decirlo de España el ejército era musulmán toda la conspiración ahora ya entiendes por qué más cosas amado ya entiendes por qué Hitler le dijo nada más le tronó los dedos a Francisco Franco y le dijo mándame los judíos de España para acá los voy a quemar porque obedecieron porque todo tiene sus raíres en el Islam ahora vamos entendiendo quién es la bestia tremendo ahora la iglesia católica romana hizo aparecer entre entre comillas apariciones valga la redundancia de vírgenes por todos lados porque así detenían las revueltas mira la virgen de Guadalupe de acá de México la luna musulmana a sus pies si se va entendiendo todo es lo mismo no es en sí la conquista no me quiero desviar mucho del tema pero la conquista tiene mucho que ver en decir bueno vamos a aplacar a estos indios y los vamos a aplacar así les vamos a poner a su virgen de color porque hay una virgen de Guadalupe igual en España nada más que es blanquita y aquí es morenita pero porque tiene la luna musulmana a los pies es que todo es Islam el cambiarle el nombre al salvador del mundo y ponerle un nombre de un dios pagano y sobre todo lo que significa Jesús es una abominación no puede venir más que de alguien que odie a un judío al pueblo judío para que significa no voy a decir aquí lo que significa Jesús pero muchos de ustedes si saben que significa Jesús ¿verdad? entonces para si no investiguenlo investiguenlo amados para que alguien haya dicho eso de nuestro Mashiach se necesita tener un odio tremendo por el pueblo de Israel y el único que odia a Israel es Ismael entonces pero todo lideriado recuerda por la iglesia católica romana es muy importante que no solamente jamás Hezbollah y todos esos grupos islámicos tienen ese saludo cualquier grupo extremista cualquier grupo extremista árabe o de otra índole pero son descendientes de Ismael y de Saab tienen ese tipo de saludo como el que hacía Hitler de esta forma nosotros vamos entendiendo y vamos a entrar a cosas mucho más profundas si el Eterno lo permite dentro de ocho días para que tú vayas comprendiendo cómo se van a poner las cosas y que más te vale a ti a ti a ti a ti a ti a mí a todos mantenernos en extrema santidad y una cosa importante amados cumplir bien los Midbot la Torah por eso es la invitación entren rápido al pacto guarden bien el Shabbat guarden bien los Shabbatones porque cuando resurja ya está resurgiendo el Islam radical no va a haber escapatoria para los que no guarden Torah alguien puede decir bueno yo soy buen mesiánico y estoy dispuesto a morir por Yahshua no es cierto si no guarda ni siquiera un Shabbat bien le dio un pánico entrar a la circuncisión cómo va a morir por Yahshua pero un árabe si está dispuesto a morir por Allah Yahshua que es la bestia y que es el sistema global primeramente el Eterno voy a tocar este tema continuamos dentro de ocho días no lo quiero tocar en Shabbat porque el Shabbat es para el Adon Yahweh que el Eterno les bendiga y les guarde y nos vemos en Shabbat a partir del viernes a las seis de la tarde hora central de México Shalom que se conectaron muchas gracias por haberse conectado Shalom